A mi chulo Raulito que vaya entrenando, que esta vez sí voy a jugar con él, yo le tengo una partida bacana a él, bacana, mano a mano, vamos a jugar mano a mano parejo, pero con silicona, nada más le vamos a echar la bola blanca nada más, así como jugamos aquí en Barranquilla, que él nada más me diga que sí va a esa partida, yo le juego parejo a él, pero así como yo le voy a jugar con él,